Buenas, bienvenido a Tochichos una vez más. Hoy estamos otra vez con Ricky de SpenCookaVlog. Hoy este es un review que no es de tabaco, es de una crema fumable, True Clothes. Y nada, vamos adentro con el vídeo. En primer lugar, como siempre, agradecer a la gente de True Clothes por habernos enviado estas muestras de crema fumable y en este caso yo voy a fumar Lemon Mint, lo que viene a ser limón con menta de toda la vida de Dios. Juan, en cambio, va a fumar Blue Avalanche, Avalanche Azul. La manera de empleo de esta crema es recomendable en cazoletas de tipo UFO, que son un poco menos honda, aunque si tenéis una cazoleta un pelín más honda, no va a haber problema. Podéis usar el mismo dedo para untar la crema dentro de la cazoleta o también podéis usar una espátula, una cucharilla de plástico para helado, lo que uséis, veáis. Bueno, como ha dicho antes Ricky, yo estoy fumando con Avalanche Azul, ¿vale? Como podréis ver los cortes de vídeo, la presentación, corte y melaza no se puede decir, es una crema, una crema azulita, celeste. Y lo que sí podemos decir un poquito más es del olor, ¿vale? El olor es dulzón, como una mezcla de chucha y arándano, no puedo decir más nada, es una cosita así. En mi caso, yo estoy fumando limón menta o lemon mint, como lo llaman ellos, y nos presenta un olor un tanto fuerte, como si fuese HS de limón y menta, básicamente, y un color verde. Bueno, y referente al sabor, lo mismo que he dicho que huele, ¿vale? Es una mezcla de arándano con un dulzón muy fuerte, así artificial, como chuche, y lo mismo que he dicho del olor, igual el sabor, una chuche mezclada con arándano. En el limón menta, como dice mi compañero, el sabor se concuerda mucho con como huele. Está bueno, un poco fuerte quizás, pero la verdad que está bastante rico. Bueno, en esta amplia gama de marca alemana, es un tabaco o una crema que no trae nicotina, como nos tienen acostumbrados a los tabacos y sabores de aquí. Si estáis acostumbrados a fumar con nicotina, tabacos con nicotina del estanco y demás, vais a notar como que no os llena, pero es normal. No traes nicotina y no te va a llenar, pero de todas maneras el sabor, la amplia gama de sabores y demás, no os va a decepcionar. Bueno, también os podemos decir que la fumada no os va a ser corta, va a ser bastante larga, no os va a decepcionar tampoco en eso, os dura una hora y cuarto, una hora y media. También según con que fuméis, yo en este caso estoy fumando con un gestor de calor inis y él con papel de plata grueso. Con el papel de plata hemos notado que a lo mejor dura un poquito menos, decae un poquito la fumada antes. Un dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, tanto con gestor de calor como con papel de aluminio, hemos notado que tarda unos 10 minutitos en arrancar la fumada, ya que las cremas resisten muy bien el calor y tardan un poco en calentarse. Bueno, ahora vamos a proceder a fumar un poquito para que veáis la densidad y la cantidad de humo que suelta esta marca y nada, vamos listos. Aquí tenemos varios videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Earús! ¡Te designa la encānawan el molotero server que también vera en panuera de oro! Bueno, y para poder hacerse con estas cremas, hay bastantes páginas alemanas para poder comprarlas, pero nosotros vamos a dejar en la descripción del vídeo un link, ¿vale?, donde os dirigirá directamente para poder comprar el sabor que queráis. El precio ronda unos 10 euros, ¿vale?, el tarrito de cremita. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, ¿vale?, suscribiros si no lo estáis para poder estar atentos a todas las novedades y, bueno, seguidnos en Instagram, Facebook, Twitter y demás. Así estáis atentos a todo lo que vamos subiendo día a día. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Adiós! No. 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 ¡Gracias!